Enrique Peña Nieto dejó la presidencia de México con un índice del 70% de desaprobación a su gobierno y sólo con un 26% de aprobación a su trabajo. El descontento hacia el gobierno de Peña Nieto responde a los escándalos de corrupción, abuso de poder y violencia en los que él y su gobierno estuvieron involucrados y a los cuales hasta el momento no ha respondido. El caso de Tlatlaya en junio de 2014, donde 21 hombres y una mujer menor de edad fueron asesinados en la comunidad de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, luego de un presunto enfrentamiento con elementos del ejército mexicano. Otro caso fue el de Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala Guerrero por fuerzas del Estado mexicano, así como el asesinato de otras seis personas, entre ellas tres normalistas durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. A más de cuatro años, el gobierno no ha atendido las líneas de investigación para la localización de los 43 jóvenes. Otro caso muy conocido fue el de la Casa Blanca. Un reportaje realizado por Carmen Aristegui y su equipo reveló la existencia de la llamada Casa Blanca, valuada en 7.5 millones de dólares y construido por el Grupo IGA, uno de los contratistas más allegados a Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México. El avión presidencial. El nuevo avión presidencial nombrado José María Morelos y Pavón llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, considerado el más caro entre los mandatarios del mundo. Su costo final fue de 7.520 millones de dólares, sin contar los 945.509.450 pesos para obras de ampliación y modernización del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Otro de los casos fue Odebrecht. Tras la acusación contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de haber recibido 10 millones de dólares en sobornos por Odebrecht, se dio a conocer que Braskem, una filial de la empresa brasileña, depositó 1.5 millones de dólares a una empresa ligada a Lozoya en 2012, cuando era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto. Aunque la Unidad Técnica y la Comisión de Fiscalización del INE continúan con las investigaciones, hasta el momento los avances han sido pocos. Por el contrario, cuando la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales pidió obtener datos de las cuentas bancarias de Brasil, las Islas Vírgenes y Suiza para corroborar las transferencias bancarias reportadas, el titular de la dependencia, Santiago Nieto, fue despedido. A la lista de estos escándalos se suma la estafa maestra. Una investigación periodística reveló que el gobierno federal utilizó 128 empresas fantasma para desviar recursos millonarios. En las cuentas públicas de 2013 y 2014, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos, de los cuales se desconoce el destino de 3.433 millones de pesos. En lo que respecta a la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto también estuvo marcado. El sexenio de Peña Nieto fue letal para las y los periodistas y defensores de derechos humanos en México. De acuerdo con un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre de 2018, 159 defensores de derechos humanos fueron asesinados por su labor, en tanto que al menos 47 periodistas también fueron asesinados.